que empecé, que luego ahora ya terminé con otros productores, escritores y pues sí, yo desde chiquito siempre he soñado de ser artista latino y no sabíamos cuándo iba a llegar este tiempo, pero cuando llegó la conversación, cuando era tiempo ya de tener esa conversación, como que todos dijimos ya, ya, like, probably time y como les dije no era algo malo, no fue que teníamos problemas, nomás que ya era tiempo de hacer algo nuevo. No, y algo para lo más grande y más bueno que va a venir después, pero plásticanos, oye, ¿qué consejo le darías a chicos o gente en general que pues están planeando, tienen el deseo de concursar en uno de estos concursos, o sea, de música o algo, a parte de la preparación y responsabilidad. Hay muchas muchas personas que cuando van empezando estos concursos y oportunidades así grandes que a veces dicen oh, pero no sé si voy para qué lo hago si no voy a ganar, o para qué lo hago si no voy a llegar lejos. Yo creo que nomás con el hecho de hacer todo lo que de ser parte de las audiciones de viajar, de sentir ese like, ese excitement y todo eso les va a ayudar porque yo digo que siempre que toman cada oportunidad y que lo hagan porque eso les va a enseñar muchas cosas. Creo que para mí me ayudó mucho en aprender cómo controlar mis nervios y emociones cuando iba a una audición porque antes de Boyden yo estaba haciendo audiciones para todo, incluso también iba a audicionar para la banda en el show que fueron formados los de Ciencio pero fui a muchas audiciones en Los Ángeles y en otros lugares y como que durante ese tiempo ese año de las audiciones como que aprendí cómo controlar todas mis emociones y los nervios para enfocarme en cantar y poder disfrutar la oportunidad que me estaban dando y creo que todos nomás que les diría que traten de disfrutar eso y de aprender de la oportunidad de estar en un escenario en frente de jueces en un estudio y con micrófonos y el sonido todo ya profesional porque no todos tienen esa oportunidad y es algo que como dijiste en inglés es una visión para o sea no, sí definitivamente y uno tiene que siempre aprovechar las oportunidades porque imagínate si tú no hubieras concursado en este en este no sé donde estuviera ahorita yo iba a audicionar porque cuando me llegó el tipo de audicionar también iba a hacer la audición para The Boys aquí en los Estados Unidos y tenía los dos contratos así de lado a lado y decía Boy Band o The Boys y ahí estuve sentado con mi familia como unos tres una media hora casi una hora nomás pensando qué qué va a ser mejor Boy Band es un nuevo show por eso a lo mejor no va a tener muchos seguidores The Boys ya es un show bien grande pero a veces como que no salen muchos artistas de este show y luego así íbamos nomás back and forth y decidimos en Boy Band y me acuerdo incluso tengo un video que firmé diciendo this day is gonna be worth it porque estaba no tenía que hacer pero nomás lo hice porque oh my god dije it's gonna be worth it one day y pues nada es algo que me cambió la vida y por eso también yo diría que tomen cada oportunidad que les llegue en la vida porque nunca se sabe lo que va a pasar claro y nunca sabe o sea tal vez oportunidades a veces uno no las cree o sea uno no cree que fue la gran cosa pero tú no sabes a quién vas a conocer tú no sabes quién te va a ver o y exactamente sí y qué lindo que tengas el apoyo veo que tienes mucho el apoyo de tus padres o sea qué hermoso que tus padres desde un principio hayan creído en ti sí al 100% porque yo también yo quería ser futbolista yo me quería dedicar a ser futbolista y casi casi tenía como no una carrera lista pero ya iban el equipo correcto para poder si yo le estaba echando ganas y se iba a hacer muy bien ojalá sea profesional o D1 college hockey lo que sea pero me lastimé y pues no no hice entrenamientos ni nada de fútbol por unos tres meses y durante ese tiempo fue cuando me enamoré más de la música de estar cantando de estar en el escenario y les dije a mis padres les dije yo no sé si quiero seguir con el fútbol y para todos fue un shock completamente me conocían a mí todos pensaban oh sí Sergio va a ser un soccer player todo eso y pues era algo que muy raro pero también siempre cantaba pero nunca se imaginó la gente que y mis papás también que yo quería enfocarme más en la música y fue algo difícil de tener una conversación con ellos porque pues no sabían qué hacer tenía yo 14 años y decían va está loco que no sabemos como va a ser ajá yo no tenía nada de experiencia en la industria de la música ni tenía YouTube ni tenía guitarra nada de lo que tengo ahorita y pero pero llegar pero les enseñé que era verdaderamente lo que quería hacer porque estaba subiendo mis videos y todo y después de un tiempo me dijeron ok te vamos a apoyar y desde entonces me han apoyado el 100% y se nos agradezco demasiado ellos son los que yo vivo en el área de la Biblia en San Francisco son 6 horas de manejo a Los Ángeles y íbamos en un día ida y venida nomás para una audición y a veces me decían que no y pues me apoyaban mucho y en ellos no sé dónde dónde estuviera ahorita y incluso mira hoy hoy lanzamos mi primera canción y mi mamá me trajo todas estas cosas mira y los trajo que me apoyan demasiado y estoy muy agradecido por todo lo que me han dado en la vida y especialmente en esta carrera no sí claro porque como te dije antes esta carrera no es nada fácil especialmente si estás chiquito o sea como no tienes tanto el conocimiento de la música como es la industria el trabajo a veces han pasado muchas historias feas entre otros ¿me entiendes? otros artistas que después van a conocer su vida y qué bueno que pues aquí o sea esto ya era tu destino y qué bueno que siempre tuviste el apoyo de tus papás también tengo entendido que eres la primera generación en Estados Unidos y vienes de papás inmigrantes ¿qué hacen tus papás? siento que uno como latino siempre aprendemos algo bonito de nuestros papás ajá bueno pues ellos cuando llegaron a los Estados Unidos conocieron aquí en los Estados Unidos y cuando se casaron se quedaron de acuerdo de empezar un negocio de limpieza ajá me llegó una navada se cortó se cortó me llegó una llamada no te preocupes pero estoy diciendo que que sí pues llegaron y empezaron un negocio de limpieza y y también como como yo empecé mi carrera de cero ellos también de cero fueron a de puerta a puerta tocando necesitan ayuda limpiando nosotros podemos darle un deep clean lo que sea en las casas y y después de un tiempo de unos años luego mi papá pudo empezar el negocio y luego pues ellos verdaderamente son uno de los más uno de los negocios más importantes de aquí de de nos viene la limpieza especialmente de las alfombras de las casas y todo sí con esa historia de ellos yo aprendí mucho de de seguir trabajando duro y luchando por lo que yo quiero hacer y también siempre tener una mentalidad como acabo de decir positiva ellos nunca nos a mí a mis hermanos como nosotros no somos una familia muy negativa siempre nos da algo que ha sido muy importante de ser felices lo más que podemos y disfrutar el tiempo aquí en familia y eso me ayudó mucho cuando iba empezando también mi carrera y desde chiquito ellos nos enseñaban cómo hacer el niño buena gente y con la familia sino también con todos en la escuela y es algo que yo pienso yo quiero hacer algún día cuando yo sea papá también desde chiquito enseñarles la importante de ser buena gente con todos no importa con y de seguir luchando por los sueños y por tener una mentalidad positiva y ser una buena persona no sí definitivamente y lo transmites o sea hablando contigo platicando contigo siento que ya te conozco de toda la vida porque eres o sea eres muy se nota tu agradecimiento eres muy humilde y o sea se ve que que tienes una armonía muy bonita con tus papás que siento que es lo mejor que uno puede tener sí sí definitivamente me han ayudado mucho mira aquí andamos recibiendo corazón bueno tú no yo me imagino que son de las chicas aquí las chicas van a preguntando que si tienes novia o no a ver platícanos en el próximo